Don Alipio presenta su nuevo producto, Calabina tipo Teja Americana. Viene en diferentes colores y en la medida que usted necesita. La entrega es inmediata en Oruro, Avenida Circunvalación y Lasalle. Este miércoles se jugó el partido entre Jeve San José y Aurora de Cochabamba, reprogramado de la fecha 20 del campeonato clausura. El equipo orgueño ingresó a la cancha con Rodrigo Vanegas, Johnny Zamayo, Saúl Torres, Víctor Hugo Melgar, Brian Sobrero, Javier Sanguinetti, Líder Yanarico, Aldair Mamani, Hernán Rodríguez y Nicolás Landa. Dirigió el partido el árbitro tarigeño Héctor Sandoval. Todo empezó a las 15 horas con la presencia de 3.000 espectadores aproximadamente. Y en el transcurso de la primera etapa llegaron a 5.000 aproximadamente. Los locales tomaron la iniciativa y Sanguinetti ensañó el primer llamate despejado por el golero en el arco norte del Monumental. Víctor Hugo Melgar intenta Sobrero y primero el golero. Y tras este pase a la izquierda surge la jugada polémica. El pase para Yaito Rico, dos defensores en el área. Cambia de pierna, levanta, pegó en la mano del defensor y la jugada continúa. El árbitro Sandoval no dice nada. Salida del equipo orureño con ese balón en los pies de Víctor Hugo Melgar. Abriendo la izquierda para Alí. Se proyecta el hombre de las zapatillas verdes. El pase cortito para Saúl Torres. Levanta la cabeza, mete al medio y dos defensores que meten la pierna. Enciso y Tirito Rico. Este último abre la izquierda para Robles. El partido prosigue. Ya pasaron varias acciones y un par de minutos. Y el árbitro sorpresivamente hace sonar su silbato. Revisa el VAR y sanciona penal. Queda con la responsabilidad Serginho frente a Rodrigo Vanegas. Le cambia de palo. Y así el equipo del pueblo marcó el primer gol del partido a los 27 minutos. La alegría en la cancha y la protesta del público en las tribunas porque el árbitro sancionó la falta con mucho detrazo. Esa es la reiteración de la jugada y así se abrió la cuenta en el monumental Bermúdez. Se acciona el equipo orureño. Sobrero el pase al medio. Y atento el goleo de David Acolodo en el arco norte del Jesús Bermúdez. La salida por derecha, Aldair Mamani. El toque para Sobrero. Esta a la izquierda para Fesufino. Y balón adentro. 41 minutos de la primera etapa. Zoller Fesufino empareja las cifras en el compromiso. Sobrero se abrazan los protagonistas y así se genera el gol de la igualdad ante la alegría del público en las tribunas celebrando con una banda de música. Sobrero inteligente del pase para Fesufino y así se marca el gol de la igualdad. Con este resultado los equipos se fueron a vestuarios. En el segundo tiempo el equipo orueño buscó el gol del desnivel. Atento el golero. Dos remates que no ingresan al arco. Y en la réplica llega la sorpresa. Este ingreso por derecha con Ariel Flores, el remate y balón adentro. Dos minutos de iniciado el periodo complementario y Aurora marcaba el segundo para cambiar el resultado. Las tribunas quedaron en silencio ante la alegría de los jugadores del equipo del pueblo. La reiteración, un balón cruzado y así Aurora se puso en ventaja. Y a partir de ese momento el equipo del pueblo hizo su juego enfriando el partido con varios jugadores que se tiraban al piso y mucho más el arquero. A esto se suma la lesión del árbitro tarijeño que fue sustituido por el cuarto árbitro el señor Toledo. En ese cambio se perdió cinco minutos. Más adelante el partido tuvo una adición de doce minutos. El nerviosismo estaba latente en la cancha. GB San José buscaba los espacios pero no lograba su objetivo. Inclusive el señor central Seymandi ingresó como centro delantero. Se hicieron las variantes, ingresó Loza, Ronaldo Sánchez. En síntesis GB San José inclinó la cancha a su favor. Llegaba, buscaba, no encontraba los espacios. Enseñaban algunos remates pero siempre estaban atentos los defensores. Varios tiros de esquina que se ejecutaron y faltaba la definición. En esta jugada surge el gol del empate. Con Saúl Torres que eleva el balón, mete la pierna a Zoller-Ferrofino. Engaña al defensa y al arquero para marcar el gol del empate a los 54 minutos del periodo complementario. Cuatro de tiempo de adición. Vayamos a observar las reiteraciones de la jugada. Saúl Torres en tres cuartas partes de la cancha. Le pide a Zoller-Ferrofino. Eleva el balón, levanta la pierna y cambia la trayectoria del esférico para marcar el gol del empate. El árbitro del compromiso, tras 12 minutos de adición, hizo sonar su silbato y así terminó este partido. JV San José 2, Aurora 2. El próximo partido del equipo orureño será la próxima semana frente al Bolívar. Minuto Cero en Acción